Ok, bienvenidos a este video, en este video vamos a estar viendo la próxima actualización que va a estar saliendo aquí en Avatar O bueno, más bien en Tocaboca Y va a ser un departamento que no sabemos si va a ser completamente gratis o si lo vamos a tener que pagar o algo así Pero podemos ver que sacaron nuevo Tokalime Mix y por acá nos ponen a escoger cuál es nuestro favorito de estos dos Y yo creo que me gusta más como el de al lado porque siento que nos puede servir para limpiar y para hacer roleplay Y pues bueno, ya por acá tenemos el nuevo video O bueno, más bien es el trailer de este próximo departamento Y primero podemos ver esta cama, la verdad está muy bonita Después vemos este sillón Y luego después de esa área podemos ver el área de la cocina Y que tenemos también varios accesorios y objetos que son como para limpieza Y pues bueno, ya luego por acá podemos ver el nuevo departamento Que no sale si tiene precio o si va a ser gratis Solamente podemos ver que sale aquí como comprar Y bueno, ya luego por acá podemos ver la parte de adentro que hay como un área así como para cantar O acercar a O.K.E. y pues bueno, también tenemos un pequeño sofá de color morado Luego por acá en esta parte del video podemos ver la entrada del apartamento O de este edificio que es como de concreto Pero atrás salen como varios árboles y la verdad está muy bonito Creo que también van a venir estas sillas amarillas que podemos ver en la parte de atrás Y al entrar al edificio podemos ver un área como de lavandería Y bueno, esto obviamente tiene que estar porque recordemos que es un edificio de apartamentos O un barrio o algo así Luego por acá estoy viendo una máquina dispensadora de comida Y en la parte de arriba sale un pequeño graffiti Que la verdad se ve bastante padre Y yo pensé que iban a haber Que no iban a haber decoraciones Que solamente iba a ser el edificio Pero bueno, pudimos ver que se iban a venir decoraciones Y todo eso Y la verdad son bastantes decoraciones Por acá podemos ver a un personaje O bueno, más bien son tres personajes Y traen varios accesorios Como una caja, cosas de limpieza Una planta La verdad está muy padre Decoraciones y objetos que vamos a poder encontrar en esta próxima actualización Que yo la verdad ya quiero que salga Y nos dijeron que próximamente va a estar saliendo el 13 de febrero creo Y pues bueno, por acá podemos ver que están haciendo como la limpieza Porque van a venir también varios accesorios y objetos como de limpieza Y bueno, esto no se los había dicho Pero también vamos a tener O bueno, tenemos nuevos objetos y decoraciones Que son completamente gratis Que la verdad todavía no los abro Y bueno, ahorita que terminemos de ver Este trailer O más bien este video Vamos a estar viendo esas decoraciones y objetos Que nos van a dar completamente gratis Aquí en Tocaboca Luego por acá ya podemos ver Que están haciendo la limpieza de un departamento Creo que se van a mudar O bueno, la verdad no se También vamos a tener como dos pisos O al parecer aquí en el video Aparece como si fueran dos pisos En la parte de abajo están como varios locales Y varias tiendas O bueno, nosotros podemos hacer el makeover De las tiendas O de como nosotros queramos Creo que eso va a ser lo que más me va a gustar Y la mayoría de decoraciones y muebles Que tenemos en este próximo departamento Nos van a servir para hacer makeovers Tiendas, restaurantes, cafeterías Y también para decorar una casa Luego por acá podemos ver Que ya están adentro del departamento Que la verdad no se ve tan extremadamente grande Creo que tiene un tamaño bastante normal Pero bueno, no sé ustedes Si creen que va a ser completamente gratis Esta próxima actualización Yo la verdad sí quiero que sea gratis Porque bueno, solamente tenemos La casa gratis Y la verdad está un poco pequeña Y creo que sí nos hace falta Un lugar más donde vivir Que sea completamente gratis Yo luego por acá podemos ver Que están limpiando Y obviamente están haciendo como la mudanza Para mudarse obviamente a este departamento Y por acá vemos este sillón de color blanco O bueno, es de color blanco Combinado con beige La verdad está muy padre Sinceramente creo que esta próxima actualización Tiene mucho que ver con esta nueva actualización O bueno, la última actualización Que sacaron aquí en Tocabocca Que fue del paquete de ropa Que es de color beige Y de color café Y blanco tiene esos tonos Y la verdad creo que nos va a combinar mucho Con esta nueva casa Luego por acá podemos ver Como unas decoraciones de sala Una alfombra Una mesa de centro También esta planta Que la verdad está muy bonita Y creo que sí voy a recomendar Esta próxima casa Porque la verdad me gustan mucho Las decoraciones Se me hacen como al mismo tiempo Minimalistas Y creo que también Como de casa japonesa O algo así Luego por acá podemos ver Como varia comida Y bueno Es como una estufa eléctrica Que tenemos en esta próxima cocina Que también me gusta mucho También tenemos como toallas Desinfectantes Y creo que van a ver también Nuevas recetas de comida Que eso también me va a gustar mucho Y bueno Tú coméntame hasta ahorita Del video Que es lo que más te ha gustado De esta próxima actualización Yo creo que lo que más me ha gustado Han sido Las decoraciones de la sala Y también las decoraciones De la cama Y obviamente las recetas nuevas Luego por acá podemos ver Una parte del video Donde sale que antes Y bueno Podemos ver todo el departamento Y al parecer No está tan pequeño Creo que si va a estar muy amplio El apartamento Para hacer mi covers Y poder decorar Como nosotros queramos Ya luego podemos ver Como lo decoran Y la verdad Queda muy bonito Aunque tal vez Están muy simples Los muebles Y bueno Nos falta como ponerle más decoración A este departamento Porque si está muy básico Y creo que si Yo le pondría más plantas Y algo así Ya luego por acá podemos ver La parte de abajo Que es como un pequeño Un área de karaoke Y aquí podemos ver A gente que está cantando También gente que está aquí Con las bebidas Y este crumpet Que no sé si se acuerdan Que salió en el Bueno no me acuerdo En qué actualización Pero bueno Si tú sabes Déjamelo en la parte De los comentarios Y ahora si vamos a estar Abriendo el regalo Que yo tristemente Ya lo abrí Y no grabé nada Y bueno no me di cuenta Que no estaba grabando Pero bueno Podemos ver que acá Había un regalo Y ahorita se los voy a estar mostrando Son estas nuevas decoraciones Y objetos Que son completamente gratis Que creo que están muy útiles Y que los vamos a poder utilizar Para esta próxima fecha De 14 de febrero O de San Valentín Pero bueno No sé si son muchos O si son tan útiles Pero bueno Por acá también En el área de correos O bueno De aquí del área de regalos Podemos ver que tenemos Varias decoraciones Y muebles Bueno más bien Son objetos Que también los podemos utilizar Para decorar Una área así De San Valentín Porque no creo Que nos vayan a dar Cosas de San Valentín Aquí en Tocaboca Eso la verdad Se me hace un poco raro Que no hayan sacado nada Pero bueno Por acá tenemos Las decoraciones Que nos dieron Completamente gratis Y primero tenemos Esta que es como Una aspiradora pequeña Que habíamos visto En el Tocaboca Mix Y por acá Tenemos una pijama Con unas pantuflas Que la verdad Está muy bonita Y creo que si La usaría Y también por último Tenemos una vela Que hace conjunto Con el floreo Bueno más bien El ramo Y también nos dieron El ramo Y pues bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Recuerda que próximamente Va a estar saliendo Esta actualización Y pues bueno Si te gustó No olvides dejar tu like Suscríbete Obviamente si quieres Y ahora sí Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!